Música Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tu me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder sus amores Música Quiero también escuchar de sus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder tus amores Música Quiero también escuchar de sus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música 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 Música